Secretario General de Vente Venezuela, es el segundo a bordo en el movimiento que dirige María Corina Machado, además es un amigo personal a quien respeto y aprecio mucho. Henry, ¿estás allí? ¿Me escuchas? Sí, Juan Carlos, qué gusto saludarte, mi amigo. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo para ti. Vamos a hacer preguntas, porque a eso nos estamos encontrando para eso. Coméntame un poco, entiendo que se está conformando un posible acuerdo, esto es extraoficial, entre Capriles, Prósperi, Primero Justicia, Acción Democrática, Ramos Ayub, no sé voluntad popular, la declaración del señor candidato de voluntad popular, Superlano, más o menos algo apuntó para apoyar la candidatura de Manuel Rosales y enfrentar ese bloque en la primaria, confrontar con María Corina Machado. Yo quisiera saber cuál es la opinión que te merece esta extraoficialidad que te estoy dando, que no estoy seguro de lo que estoy diciendo, pero mis fuentes son importantes. Adelante. Bueno, lo oficial de todo esto es que la acción de María Corina, sin duda, querido Juan Carlos, va creciendo y eso obliga a que otros actores que de alguna manera y de forma legítima adversan nuestra posición o nuestra visión de lucha, pues puedan de alguna forma aglutinarse. Creo que es importante destacar que esto es válido dentro de un marco de participación y que sea finalmente la gente que decida que quienes quieren que lidere este proceso que hay que construir una fuerza de cara al 2024. Lo importante de todo esto es que no boicoteen las primarias, porque una cosa es que se quieran unir para que sea la gente que valore su trayectoria, sus perfiles y su liderazgo. Y otra cosa es que se maniobre para que las primarias no se den, no se lleven a cabo, porque hoy por hoy entienden que están pues prácticamente derrotados, porque ciertamente el liderazgo de María Corina ha avanzado y no me quiero verme como presumido, sino que eso lo está expresando la gente. La gente está percibiendo cómo hay una conexión de calle, Juan Carlos, en cada uno de los rincones que estamos visitando y por eso la construcción de este movimiento de movimiento que se está gestando en cada rincón de Venezuela. Sí, ayer tuve la oportunidad, Henry, de ver las imágenes de la visita de María Corina a Falcón, visitó los pueblos chiquitos, visitó también la Caribubana, que es uno de los municipios más importantes y el volumen de personas que la acompañaron era muy importante. Se reunió con una buena amiga, Laura Boya, en Chichiribichi, y Laura apoyó la candidatura de María Corina Machado. Ahora bien, en el Consejo Nacional Electoral y en el Tribunal Supremo de Justicia cursan sendas solicitudes de un señor de apellido Ratti, donde pide que se sustituya la Comisión Nacional de Primarias. Todo apunta a que hay una acción del gobierno en esa dirección o del partido de gobierno para judicializar las primarias. Yo quiero escuchar tu opinión sobre esto. Bueno, a confesión de parte, relevo de pruebas, viendo que estamos hablando del arco jurídico, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto desmonta aquellas pretensiones de gente que dentro de la oposición claman, lloran, gritan, patalean y piden que las primarias sean tuteladas por el Consejo Nacional Electoral. Esta expresión, que de alguna manera es una acción tutelada desde Miraflores para perturbar las primarias, no es más que la expresión y la claridad que hay de que a Maduro y a su sistema no le interesa que las primarias avancen. No le interesa que efectivamente haya una candidatura y un liderazgo sólido que lo pueda confrontar de cara al 2024. No le interesa que se construya una unidad ciudadana. A ellos lo que le interesan es la atomización, la polarización, la división de los sectores ciudadanos que quieren cambio y que quieren transformación en el país. Y todas estas argucias del TCJ y todas estas argucias de algunos voceros atacando a María Corina y todas estas argucias de que de alguna manera se implosionen las primarias desde adentro por medio de la injerencia del CNE, no es más que el temor que tienen de que efectivamente esta fuerza avance. Y es lo que estamos nosotros alertando a horas o a minutos, quizás hoy o mañana la comisión de primarias se va a pronunciar. Y estamos expectantes, Juan Carlos, de en qué orientación van a tomar. Y lo hemos alertado. El Maduro no quiere que haya primarias como no quieren algunos actores del G3. Y hay que decirlo. Esa gente se siente ya derrotada y son los mismos que dicen con el TCJ hay que respetarlo, con el CNE hay que respetarlo, pero que quieren convivir y conectar al sistema que nos tienen sumergido en esta profunda pobreza. Ahora, esa afirmación que acabas de hacer tiene una consecuencia. Si María Corina gana la primaria y los partidos del G3, producto de este enfrentamiento que está allí, a veces muy público, a veces muy velado, pero que existe, pudieran decidir no acompañar a María Corina. ¿No corre riesgos el triunfo de la candidata si gana la primaria, pero luego no recibe el apoyo de estos partidos? Mira, lo más importante y hay que distinguir el accionar de los partidos y su partidista o su militancia a las cúpulas que han sido permeadas por el régimen. Hay que entender y hago la distinción porque son muy pocos los que se han dobleado ante el régimen. Hay una mayoría que están en distintas fuerzas políticas de gente decente. Y por eso nosotros hablamos que esta lucha más que electoral es una lucha ética, es una lucha de la Venezuela decente, que lo hay en todos los sectores. Hay gente de Acción Democrática decente y que muchos, por cierto, nos están acompañando. Muchos adecos con María Corina, gente del pensamiento social cristiano, copellanos con María Corina, gente que ayer Juan Carlos mafianzó, militó con el chavismo y dicen esto no sirve, esto nos tiene metido en este maramo y en esta pobreza. Hay que avanzar y nos están mirando para acá. Entonces, a nosotros más que las cúpulas y los cascarones vacíos de uno u otra organización, que las respetamos profundamente en su militancia, los que nos interesan la gente, el ciudadano que quiere cambio, el 80% del país quiere salir de estos niveles de pobreza y de desesperación como lo que estamos viviendo hoy por hoy. El 80% o el 100% del país quiere que la Venezuela nuevamente se unifique, que las familias se reencuentren, que los sectores productivos realmente produzcan riqueza, que nos pueda salir de este caos que hoy tenemos en el país, que haya gasolina, que haya luz, que haya posibilidad de soñar con un país que sea productivo. Entonces, realmente, lo que diga un señor, unas voces agoreras como el señor Ochoantí, que descalifica a Maracorina y algunos peones del régimen, no nos interesa, no nos importa. Mira, hermano, ¿te puedes quedar un segmento más con nosotros? Me costó mucho conseguirte, y a ti te consiguió, te costó mucho. Te pido, por favor, de que dejes un segmento más con nosotros. Muchas gracias, claro que sí. Y te dejo... Somos amigos, sabes que te respeto y te quiero mucho. Igual a ti. Por cierto, te va a quedar, te voy a comprometer con la audiencia a que la próxima vez, tú, que eres el que puede hacerlo, nos consigas la entrevista con María Corina, que se me ha hecho un poco esquiva la entrevista con María Corina, que también es una amiga del programa. Tiene que ser así. Bueno, vamos a identificar, y en un momento continuamos la entrevista contigo, Henry Alviare, Evelyn Castro.